Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien, sí? Sí, ok, perfecto. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Karen Jackaman. Soy la CEO de Batch Heroes y los quiero invitar a pensar. ¿Cuántos de ustedes hacen capacitaciones y luego se les hace reforzamiento anualmente? O, ¿cuántas de las capacitaciones que hacen saben que efectivamente ese contenido lo adquirió el ejecutivo? O mejor aún, ¿cómo saben ustedes que ese conocimiento adquirido lo están ejecutando día a día en el trabajo? ¿Lo sabe alguien? ¿No? Bueno, con Batch Heroes puedes saber mucho todo eso y más. Con nuestra app de gamificación lo que puedes hacer es un seguimiento al colaborador en su día a día. y justamente les quiero mostrar un caso de uso que sería en la inducción que a veces pasa justamente en los bancos que no se les hace un seguimiento por un mes o dos meses y de esta manera el colaborador se siente mucho más metido dentro de la compañía, conoce a sus compañeros de trabajo, puede hacer trivias, por ejemplo, de la misión, visión, valores, etc. Entonces se integra al equipo de trabajo de una manera mucho más lúdica. Y para eso les quiero mostrar una de las desafíos. Lo hicimos con temática de Titanes para que fuera un poquito más entretenido. Y el primer desafío se llama Bienvenida Titan. Felicidades. Has sido escogida por el planeta Digital Bank para trabajar en su base de operaciones. Esta tarea no será fácil ya que deberás leer, reforzar y hasta explorar los rincones más inhóspitos de este planeta o territorio, perdón. ¿Estás preparada? Estamos preparados. Tu primer desafío entonces será reconocer tu entorno. Geolocalízate para saber en qué parte del planeta estás. Y entonces hacemos un check-in. Luego, ahora que ya sabemos dónde estás, nos interesa conocer el área del planeta en el que te vas a desempeñar. Entonces pongo, por ejemplo, Banca Personas. Y ya estás casi lista. Ahora queremos conocerte. Necesitamos que te saques una selfie sonriente en tu puesto de entrenamiento. Danos tu mejor sonrisa. Y aquí voy a pedirles una ayudita para la selfie. Ahí vamos. Los que están adelante que sonrían conmigo. Ahí. Ah. Perfecto. Es algo media blancucha, pero... Todo bien. Y... Ahí podemos ver cómo se está cargando la imagen. Y justamente la gracia de todo esto es hacer una... algo mucho más dinámico de la interacción. Y bueno, finalizo misión. Y... Terminado. Son desafíos así de cortos. Con cinco minutos diarios, tú vas acompañando al ejecutivo en todo lo que tiene que hacer en su día a día. Por ejemplo, si nos vamos a esta sección, que es la sección del perfil, tú puedes ver tu nivel, las monedas que has ganado, y además tienes un ranking de cómo estás en relación al resto de tu equipo. Además, puedes ver tu avance y el avance de tu team. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, ahí vemos que he completado con éxito algunos desafíos. Y además, tú al ir jugando con Bachiro, tú puedes también ganar, además de la experiencia, vas ganando monedas virtuales. Y esas monedas virtuales las puedes ir canjeando justamente en un mercado de premios. Que el banco decide qué tipo de premio va a ser. Por ejemplo, una tarde libre, puede ser entradas al cine, gift cards. Lo que ustedes decidan. Entonces, bueno, en resumen, Bachiro es una app muy fácil de usar. El ejecutivo simplemente llega a la descarga de la App Store o Google Play y los desafíos ya están cargados. Pueden por lo mismo acompañarlo durante un mes luego de la inducción para saber, por ejemplo, qué está, si el líder le está haciendo un acompañamiento, si entendió cuál era su rol de trabajo, hacerle también algunas trivias sobre la misión, visión. Entonces, puede ser muy dinámico lo que puede ser acompañado este nuevo colaborador o ejecutivo dentro de la empresa. Y, bueno, esto es Bachiros y cualquier cosa la podemos conversar luego de la presentación. Así que muchas gracias.